Retomamos el contacto en esta mañana magnífica con el canto de los pájaros de fondo. Nosotros nos vinimos hasta el Museo de las Migraciones y también este espacio abierto, La Muralla, que está acondicionándose para lo que será una obra de teatro que también se realizará esta tarde. Ya vamos a hablar de todo eso porque hoy es el lanzamiento oficial del Mes de las Migraciones, que tiene una particularidad porque hoy es 18, tiene un porqué. Bueno, ya se lo vamos a preguntar a Luis Vergata, director del MUMI, del Museo de las Migraciones. Primero que nada, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, es un gusto saludarle y bueno, gracias por estar por aquí. Hoy empezamos el Mes de las Migraciones, que es rumbo del 18 de noviembre al 18 de diciembre, que es el Día Internacional del Migrante y que además es el cumpleaños del museo. ¿Y cumple 10 años? Cumplimos 10 años, es justamente ese mismo día y bueno, es el día también que elegimos para reabrir el Museo de la Ciudadanía. Ahora Luis, yo decía, no respeta calendario este Mes de las Migraciones y hay un porqué. Hay un porqué y bueno, las migraciones también se dan en las fronteras y bueno, como no creemos en las fronteras, también partimos el mes, entonces bueno, ni las fronteras calendáricas, o sea, el calendario van a estar presentes en este evento. Hoy es el lanzamiento, decía 14 y 30, hay una obra de teatro, un viaje al más acá, que se va a realizar para las escuelas de la zona principalmente, pero ¿cómo va a continuar esta serie de actividades culturales, charlas, seminarios? ¿Dónde se pueden consultar y por otro lado, qué objetivo persiguen también? Bien, bueno, acá lo principal es decir que hay cuatro instituciones y organizaciones que nos sentamos a una mesa para organizar este mes. Está el MUMI, que depende de la Intendencia de Montevideo, está el Municipio B, la OIM de la ONU y está también la Organización Social, la Red de Apoyo a los Migrantes. Y surgió sobre todo para el tema de la fiesta de las migraciones, que va a ser el 27 y el 28 de noviembre, pero bueno, se fueron sumando seminarios, encuentros, cine y bueno, todo eso se va a desplegar en el correr del mes y la idea es focalizarnos primero en el tema de la reflexión, sobre todo lo que estamos viviendo contemporáneamente con el tema de las migraciones, pero también celebrar el encuentro y la diversidad, que bueno, que es el mayor fruto que tiene el encuentro en personas que vienen de culturas distintas. ¿Dónde se pueden consultar esas actividades, sobre todo para, bueno, ir abriendo un poco la cabeza, ir tomando un poco de conciencia de lo que representa esta convivencia con personas que tienen otra nacionalidad, pero en definitiva terminan siendo personas igual que nosotros? Totalmente. Bueno, eso se armó una grilla, hay 43 propuestas que se van a desarrollar en este mes y todas van a estar publicadas tanto en las páginas del municipio como en la página de la OIM, con la página del MUMI y bueno, vamos a estar también en las redes sociales un poco indicando semana a semana qué propuestas se van a ir dando en este mes. Luis, muy amable por este contacto y bueno, todos invitados a participar de las actividades, son con aforo, hay que inscribirse. Bueno, son todas distintas, son todas distintas, algunas son con aforos, algunas ahí tienen inscripciones, otras son libres, así que bueno, eso igualmente lo estaremos publicando y obviamente los esperamos acá en el museo donde se van a desarrollar varias propuestas, pero no va a ser el único lugar tampoco de nuestra ciudad donde se van a desarrollar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, todos invitados a participar entonces de este mes de las migraciones, que no conoce frontera ni calendario, se va a extender hasta el próximo 18 de diciembre, siguen ustedes. Gracias. Gracias.